El señor Zapatero, en el que España está dentro de un proceso, de un país en el que quiere implantar un neocomunismo. Entonces, cuando por ejemplo, se está hablando, o estabas comentando que con el tema de la foto de Azores, se inicia una campaña, básicamente forma parte de la expulsión de todo aquel que disienta de la ideología comunista-socialista de la esfera pública. ¿Y por qué se produce eso? Porque controlan los medios de comunicación, van a controlar, evidentemente, o están queriendo controlar los servicios de información, y no tengo ninguna duda que Pablo Iglesias querrá controlar algo que pueda ejercer la fuerza física sin ningún problema, algo que tenga pistolas. Eso es el comunismo, control de los medios de comunicación, control de la información, control de la fuerza física. Impondrán el miedo. Si es que, desgraciadamente, en la situación en la que estamos, no es ya, evidentemente, los paganinis de toda esta fiesta, pues va a ser, evidentemente, el campo español, el agricultor español, las empresas españolas, en definitiva, el pueblo español. Antes ha dicho Almudena algo que estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece, y es una muestra palpable de la corrupción, del comunismo, del gobierno comunista que se está implantando, de un régimen comunista que se está queriendo implantar en España, es el tema de los abusos sexuales en los centros de menores. ¿Por qué? Porque realmente al comunista, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, le importa un pito, y con perdón, no vaya a ser que venga aquí y de repente irrumpa en la policía de diversidad que en breve tendremos, le importa un pito el español y las personas. Lo que quiere es utilizar el sufrimiento de las personas para alcanzar el poder y someter.